Es el 13, 18 de abril del 2013, son las 11.54, estamos en la refaccionaria Habib, la refaccionaria de bicicletas más prestigiadas de la ciudad de Chetumal, y tenemos el honor de que nos ha conseguido una entrevista la señora Adelfa Pérez Puentes, que tiene ya orgullosamente cumplidos 97 años. ¿Por qué habla árabe? Me casé con un árabe, un palestino, ¿verdad? Sí. ¿También habla usted maya? ¿O ya se le olvidó la maya? Sí. ¿Qué le podrá decir a las nuevas generaciones, doña Adelfa? ¿Qué consejo le da la juventud usted? Bueno... ¿Qué le podrá decir? Sí. 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 Sí. ¿Qué le podrá decir? Sí. ¿Qué le podrá decir? Sí. ¿Qué le podrá decir? Más que más. Esa es una poesía lo que acaba de decir. Le agradezco mucho su tiempo y como siempre, no sé si me recuerda, yo siempre vengo a saludarla a través de usted, de su amable familia, su hijita, su nieta, su hija, la refaccionaria Javid no solamente es la mejor refaccionaria de Chetumal, sino además la que tiene el boquete de flores atendiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes.